y como no sentirme orgulloso de mi trabajo y miren nada más que hermosura por donde lo mires está hermoso aquí cuidamos hasta el más mínimo detalle miren nada más que hermosura que preciosura de trabajos y no es que la gente no pueda hacerlos sino que para llegar a este nivel se necesitan muchos años miren nada más que hermosura una chulada este tipo de trabajos por donde lo mires no le encuentras detalles porque para hacer este tipo de trabajos no se consigue de un día para otro se necesitan años de experiencia miren nada más que hermosura una chulada en interiores y exterior siempre tratamos de dar lo mejor de nosotros si miren nada más aquí se nota el resultado que hermoso trabajo chulo chulo Y ya está. Y ya está. Cuando me preguntan, ¿no le tienes miedo a ese trabajo? Sí, pero Dios sabe lo que hace, Dios nos protege, pues, mientras Dios nos quiera tener acá, acá nos va a tener, y el día que Dios nos llame, pues, nos vamos. Y ya está. La última puerta, la sellamos. Aquí abrimos esta parte acá también. Ahorita la vamos pintando ya la última. El piso también la pusimos. Esta parte de acá también ya se pintó. Segunda, después el trim y moldura. Se va a poner la moldura aquí también todo. Ya con el blanco cambia, ya con la casa. Se triunfa con lo que se aprende. Porque nadie sabe todo en el momento de comenzar algo. Y quien quiere hacerlo, al final no da ningún paso. Nunca se está suficientemente preparado para nada. Se hace camino al andar. Gracias. 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 Gracias.